Negro Jurado Hace tiempo que no nos comemos Chimba que hasta ahora tú me llamas baby Como está lloviendo tú quieres calor En el cinco letras quieres after party Inventamos poses Después de enrolar pa' dejar enfuantar en ambiente La guerra en la cama va a ser inminente Tú me llevas al metaverso Los polvos son de otro universo Las bellas que eres en exceso Cuando me bajan tus labios tersos Tú me llevas al metaverso Los polvos son de otro universo Las bellas que eres en exceso Cuando me bajan tus labios tersos Tú me llevas a un lugar bien fuera de órbita Ni juegas con tus pernas